La joven generaleña formará parte de la selección nacional que viajará a Japón a un torneo que se realizará en este país. Ella forma parte de la delegación donde también habrá otros generaleños. Sol Rojas es una de las atletas que se convirtió en campeona nacional durante los Juegos Deportivos Nacionales que se realizaron a inicios de este año. La tenimesista asegura que desde la escuela practica este deporte. Gracias a Dios cuando empecé el tenis de mesa lo empecé muy bien, ganando o me ayudaron individual. Y luego de ahí seguí ganando medallas y medallas y ahora otra vez. El año antepasado no pude quedar otra vez campeona, pero este año sí, por dicho. Cuando yo estaba en la escuela me llamó mucho la atención. Siempre me había gustado, pero tuve la oportunidad de jugarlo y ahí por dicho me está yendo muy bien. El viajar a Tokio asegura es una nueva experiencia y por la cual se siente entusiasmada. Uno se siente orgullosa de todo lo que uno ha ido trabajando y el esfuerzo, porque también uno tiene que ir al colegio y tiene que sacrificarse mucho por venir a entrenar y esas cosas, pero es muy bonita la experiencia porque uno conoce muchas cosas también. La joven dice sentirse satisfecha con todo lo alcanzado. Me sentí muy feliz porque había, de parte mía, mucho esfuerzo para lograr lo que se logró. Sol es estudiante de noveno del Colegio Técnico Profesional Isaiarretana de Pedregoso y tiene 15 años.